Good evening, les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está la teacher? Aquí estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo yo? Bienvenidos a mí, qué bueno. Good evening. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Bien. Bien. Ok, bien. Bueno, me alegra mucho. Y pues yo también les doy la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. Me alegra mucho que estemos todos por acá. Miren, qué tareas más bonitas. Les agradezco mucho. Y ahí estuvimos pues haciendo la retroalimentación en chat privado, ¿verdad? Cada uno. Pero muchas gracias pues que la hicieron, la enviaron. Y eso es práctica, ¿verdad? Es práctica. Ay, gracias por la paciencia, teacher. No, para nada. Bueno. Bueno, quiero saber si tenemos algún ejercicio al que quisiera que fuéramos en la plataforma en este momento. Solo una pregunta, teacher, antes de comenzar. Por favor, hacerle la pregunta si en el segundo módulo usted va a estar o no cambian de teacher. Fíjese que normalmente la rotación es de dos, es cada dos módulos. Eso es como normalmente. Sin embargo, pues eso depende también de la formación de los grupos, ¿verdad? De cuántos son promovidos, de cuántos termina la plataforma. Todos esos factores influyen y eso no es una regla que pueda cambiarse. O sea, pero eso lo sabemos hasta, la rotación la sabemos hasta que ya están todos los grupos formados. A ver cuántas personas están inscritas. Hasta en ese momento se sabe, ¿verdad? Sí. Pero si tuviera algún comentario, por ejemplo, ¿verdad? No le digo que es por eso la pregunta, pero si alguien tuviera algún comentario que quisiera hacer al respecto, que pide rotación o algo, puede hacerlo directamente en chat privado con Jonathan. Y él, pues con mucho gusto, pues no le digo que conmigo porque, ¿verdad? Pero es con Jonathan en chat privado con él directamente, si hay alguna situación o algo, pues usted le comenta a él, por favor. Ay, qué bueno, qué bueno saber eso. Muchas gracias. Como no, con mucho gusto a la orden. Bueno, ¿tenemos algún ejercicio, jóvenes? ¿Quieren que vayamos a la plataforma? Vamos. ¿Nos vamos? ¿Hay algún ejercicio? ¿O seguimos? Seguimos, paramos. Bueno, pues digamos entonces, si surge algún ejercicio, por favor me dejan saber inmediatamente. Fíjese que ahora vamos a usar un poquito la tarea que ustedes hicieron. Y en este sentido, quisiera que por favor me ayudaran en el sentido de que me dijeran algunas de las oraciones que ustedes enviaron como tarea. Y que estuvieron bien elaboradas. A ver, me cuentan. ¿Puedo? ¿Puedo? No, por favor. Suponto. Sí. Ok, a ver. Ok, Good. Eduardo, thank you. Uy, me desconecté. Una de las oraciones que estuvo bien en la tarea. Creo que fue en la tarea. Sí. Me habla en curva, tíche. Vamos a ver, que nos dé una Esther y luego regresamos con usted. Ok. Esther, me regale una oración, por favor. El micrófono. Esther. Ay. Uy, sí. Wearing a light blue dress. Nice. Very good. I'm wearing a light blue dress. Nice. Ok. Saúl Ardon, your sentence. It's still hot. I'm sorry? It's still hot. Ok. You mean this? Esta? Sí. Ok. Solamente me ubic... Ajá, dígame. En vez de O, A. Blue hat. Ok. Muy bien. Entonces, pero cuál es el adjetivo? ¿Dónde es el color? Ok. ¿Qué es el color? Ah, blue. Ok. It's a blue hat, like that. Yes. Sí, Saúl. Sí. Ok. Thank you very much. Ok. Eduardo. It's a yellow apron. Nice. It's a yellow apron. Nice. César. No. Vamos a ver. César? Hola, hola, hola. Perdón. Your sentence. Ok. Sería, I am wearing a green blouse. No. No? ¿Por qué? Blouse. Porque blouse es para mujeres. Por primero. What's mine? I'm wearing a... A shirt. Muy bien, muy bien. Entonces, I'm wearing a... Decía el color, disculpe. Blue. 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 Ok. Blue. César sería shirt or t-shirt? T-shirt. César? Se me olvidó la diferencia entre una y la otra. Shirt es la formal, con mangas, normal. Cuello. T-shirt es como tipo camiseta. Antes sería t-shirt. Ok, nice. Good, very good. Y vamos a ver la última. ¿Quién quiere hacer la última? Me, Max? Ok, Max. Max, go ahead, please. Can I? Yes, yes. I am wearing... I am wearing a black pants and white t-shirt. I am wearing... A black... A black... ¿Por qué a? I'm wearing black pants. No, it's not a... It's not a pants. No, it's not a pants. It's plural, you remember? I'm wearing... Yeah. I'm wearing blue pants. 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 Oh, yeah, black. I'm sorry. That's okay. White... Okay. White t-shirt. Okay, ahora sí, mire. In a white t-shirt. Ah, thank you. Okay. Porque aquí estamos... Thank you, teacher. Pants, it's always plural, you remember. Okay. Thank you, Max. Thank you. Here. I can say pants for sports. Yeah, sure. It's the same. Yeah, it's the same. Ah, thank you. Okay. Bye. Vamos a ver entonces la combinación aquí, mire. Aquí tenemos... Vamos a ver. Blue blouse. Tenemos acá adjetivo y tenemos el sustantivo, el noun. Noun. Blue blouse. Tenemos aquí, green t-shirt, adjective, noun. ¿Sí? Veamos acá. Light blue dress. Light blue is the adjective and dress is the noun. ¿Sí? It's the noun. Vamos a ver. Blue hat. Blue is the adjective, hat is the noun. Entonces, ¿cómo es el orden que llevamos acá? Adjetivo. First, the adjective. Adjetivo. El segundo. The noun. Nombre. The noun. Very good. Yeah, the noun. Yeah. Eso ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Ya no se nos olvide. Yes. Adjetivo. Now. Okay. Adjective. Now. Muy bien. Dijimos ayer que este día vamos a ver posesivos. Hay dos formas de posesivos que vamos a ver este día. Y el primero se llama posesive adjective. ¿Por qué se llama posesive adjective? Porque la palabrita que expresa posesión va en el lugar del adjetivo. Mire, aquí vamos a poner el posesivo. Entonces, la combinación va a ser posesivo, posesive plus noun. Esta es la razón por qué se llama posesive adjective. Y eso quiere decir que los vamos a usar juntos. No puede usar el posesive adjective solito. Necesita el noun. ¿Ok? Van ambos. ¿Estamos bien hasta el momento? Yeah. Yes. Ok. Vamos entonces. Acá estamos. Fíjese bien. Acá está. I have that picture. You do? Nice. Yeah. Ok. Ok. Teníamos acá, mire, subject pronoun. Dijimos al inicio que pronoun es algo que sustituye al nombre. Si usted usa she, usted no dice María. Si usted usa he, usted no dice Roberto. Carlos. Carlos. Ok. ¿Usted usa este o usa el otro? Ahora, aquí, posesive adjective. Mire, my shirt. Aquí va en el lugar del adjetivo más el nombre. Pero los necesita a los dos. My shirt. And then this compliment. Ajá. Yes. And then the verb and the compliment. Pero lo que necesitamos fijarnos es que con el posesive adjective necesita a ambos. ¿Ok? Vamos entonces. Veamos aquí la diferencia. I have a shirt. I have a shirt. Este es un, me hablo de mi persona. Ahora voy a hablar de mi camisa. Mire, ya no voy a decir, yo tengo una camisa. Aquí solo dije que la tengo. Pero aquí yo voy a decir una característica de esa camisa. Entonces yo digo, my shirt, luego el verbo, is green. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Muy bien. Como estamos viendo el posesive adjective, por eso le damos la forma de is green, verbo complemento. Cuando usted puede también agregar este adjetivo aquí y decir, my green shirt is... It's large. Ok. It's large. It's new. It's beautiful. Old. Ok. It's old. Very good. Y ahí está usted usando muchos adjetivos. No hay problema. Usted puede insertar aquí otro adjetivo. Pero lo importante del ejercicio de este día es que usted necesita posesive adjective plus a noun. Los dos. No uno. Usted no puede decir solo, my is green. ¿My qué? My shirt. ¿Estamos bien aquí? Sí. Ok. Vamos a repetir entonces. Fíjese bien. Lo vamos a hacer así completito para que veamos el sentido. I have a shirt. My shirt is green. Let's repeat. I have a shirt. My shirt is green. She is green. Very good. Next one. You have a book. You have a book. Ok. Listen first and then repeat. Ok. Ok. You have a book. Your book is new. You have a book. You have a book. Your book is new. It is new. Very good. Entonces, el posesivo para you es you're. 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 Y ahora fíjense bien. You're suena igualito que cuando decimos la contracción de you are. Pero aquí no hay ni apóstrofe ni la letra e. El contexto le va a dar el significado. Porque si usted le dice you're a teacher. Usted sabe que es la contracción de you are. Pero si usted dice your book. Ah, es un posesivo. Usted ve el contexto, ¿verdad? Sí. Ok. Seguimos. He has a pillow. Pillow es almohada. He has a pillow. His pillow is soft. 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 He has a pillow. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. Very good. Very good. Ahora fíjense bien. El posesivo para he es his. Muy bien. His. Seguimos. Listen and repeat. She has a dog. He had a dog. He is small. She has a dog. She is small. It's small. It's small. Very good. Para she, entonces, el posesivo. He has. Ok. Muy bien. It has a bone. It estamos refiriéndonos de un perrito, de un gatito, de algo, ¿verdad? It has a bone. It's bone is old. Let's repeat. It has a bone. It's bone is old. Bone is old. Tenía enterrado. Sí. Muy bien. Acá, it's pasa lo mismo que con your, miren. It's acá no lleva apóstrofe. El apóstrofe. El apóstrofe es la contracción de it is. It's a dog. Estamos usando el pronombre personal. Pero sin la contracción es el posesivo. It's bone is old. Su de él. Su hueso. Es viejo, ¿verdad? Es viejo. Ok. We have a bird. Our bird is noisy. We have a bird. Our bird is noisy. It's noisy. It's noisy. It's ridoso. Where is it noisy? Ridoso. Ridoso. Ah, it's okay. Ridoso. Yes. Yes. Okay. Entonces, el posesivo para we es the our. Our. Muy bien. Vamos a ver. Next. You have a house. You have a house. Your house is big. You have a house. Your house is big. Y aquí recordamos que tenemos you y you dos veces. Acá, singular. Acá, singular. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo les digo a ustedes. You have a house. Your house is big. Hablo de todos ustedes. ¿Ok? Hablo con todos ustedes. Muy bien. Next. They have a car. Their car is slow. They have a car. Their car is slow. Slav is slow. Muy bien. Entonces, they, el posesivo, they're. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Jóvenes. Jóvenes, they're. Ok. Muy bien. ¿Ya tomaron la fotito? Yes. Yes. Va. Vamos a ir dos minutitos y me los traigo porque solo vamos a ir a leer. A leer, leer, porque tenemos que hacer ejercicios y tenemos un tema adicional. ¿Ok? Vamos entonces. Let's go. Me los llevo a los breakout rooms. Vamos con dos o tres participantes. Muy bien. Ok. Ya les envío la invitación. Click on join, please. No. Yes. Click on join. Two minutes y me los traigo. I can't. Why? I don't know. Pero ya le llegó la invitación. Yeah. Give me a second. Give me a second. Ok. 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 se la vuelvo a enviar 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 Very expensive. Hair. Yes, of course. Okay. I have forgotten your present. Your present. Your present. He has a yellow hat on his head. Yes. Nice. Very good. Okay. They are very proud of their house. They are. They are. They are. They are. We finished doing our homework. Our. Our homework. Our. Our. Yes. Y la última. They are. They are. They are. For me in Spain. They are. They are. Okay. Very good. Nice. 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 Okay. Vamos a ir a hacer un ejercicio. Un momentito. Y después de este ejercicio nos vamos al siguiente tema. Okay. Tenemos un tema más. Siempre de pose. Vamos a ver. Okay. 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 ¿Todos ya tomaron la foto? Yes. ¿Nos podemos ir? Yes. Yes. Ok, let's go in. Let's go in. Very good. Vamos. Los llevo a las mismas aulas. Ahí vamos a estar practicando. Ok, please click on join. Please click on join, click on join. Good, good. Muy bien. ¿Ester le llegó la invitación? Es que no lo alcanza a copiar. Allá lo vamos a compartir. Se lo envío de nuevo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasó, Ester? ¿Qué pasó que se regresó? No sé, ya me uní al grupo. Ajá, ok, vale. Se lo envío de nuevo, se lo envío de nuevo. Sí. Aquí está. Ya, listo. ¿Le llegó? ¿Le llegó? Ok, vamos de nuevo. Acá. ¿No leíe? Vamos a ver, aquí está Miss Lea. ¿Lea? Con Lea, pero no. ¿Lea? Hola. ¿Qué pasó o la sacó del grupo? No sé qué pasó. Bueno, pero aquí está Ester. ¿Será que practican ambas, por favor? Eh, aunque no tengo mucho, profe, porque acabo de entrar a lo que yo entré. Ok, entonces ahorita yo les voy a compartir el ejercicio para que lo puedan ustedes. Veamos. Acá está. Acá está. Acá está. The girl walks. Read each sentence. It's the girl walks to each piano. ¿De quién es el piano? To her. Ok, entonces. To her. To her piano. Ok, su her piano, muy bien. The girl walks to his life. Ok. I walk to each house. I walk to? It's house. No. It's my, my house. My house. My house. Muy bien. I walk to my house. Yes, yes. We study. We study. We study. Out. Out. Our new song. We study our new song every day. Yes, very good. Number five. I put my portfolio in my CD. Yes, very good. Ok, Esther, number six. Six. So I like her English boyfriend. Her English boyfriend. Very good. Vamos a ver. ¿Qué haga Esther la número siete? Esther, seven. We bring. We bring our heart, our heart core to the open love. Ok, very good. Lea, number eight. The, the boys. The boys, the boys bring. ¿No es de ahí ahí? Deyer, yes. The boys bring their. They are making a school. Ok. The walkman. A care. Ok. The girls bring. Ay, no sé cuáles. Her, ¿cuál será la nueve, Esther? Ok. The girls bring. Her? Her dolls to class. No, no, it's not her. Dolls to class. It's not her, porque her es para her. Pero es. Ah, ah, este es plural. Es el equivalente de they. They. Porque son. They are. Niñas. Ajá, exacto. The girls bring. Deyer dolls to class. To class. Deyer. Deyer. Yes, deyer. Ok. Siguiente. Our teacher. Our teacher, Mrs. Vera. Mrs. Vera. She comes to school in. Comes to school in. ¿Cuál será el positivo para Mrs. Vera? Deyer. No, solo para ella. George. No. Ah, para ella. Ajá. Her. Yes, very good. Hair. Very good. Ok. Y la última. Josué studies English. English in my. Uh-oh. No, perdón. In. Your. No. In his. In his. Ah, his. Very good. In his room. Yes. Nice. Very good. Muy bien. Las felicito a ambas. Vámonos entonces. Voy a traer. Mucho. Ok. Voy a traer a los compañeros para que revisemos y avanzamos en el siguiente tema. Ok? Yeah. Ok. Ya empiezan, Adel. Yeah, we're coming back now. You have finished. Ya terminaron, ¿verdad? Ya terminaron. Oh, yeah. Yes. Ok, we're going to check. Check together. Yo me equivoqué toda. No. It's practice, practice. Obvio. Ok. Vamos entonces. Ya estamos casi todos. Vamos entonces a revisar. Muy bien. Acá estamos. Vamos a ver. The girl walks to. Hair. Hair piano. Very good. Number two. The boy walks to. His bike. His bike. Very good. His bike. Number three. I walk to. My house. My house. Nice. Number four. We study. Our. Our new songs. Every day. Number five. I put. My portfolio. My portfolio. In my city. Number six. Su. Life. Hair English boyfriend. Hair English boyfriend. Very good. Her English boyfriend. Nice. Nice. Ok. Number seven. We bring. Our homework. Our homework. What is green? I'm open now. Our. Right? Our. What's green? Bring. Traer. Okay. Okay. Number eight. Okay. The boys bring. Bring. Their. Walkman. Their. Their. Very good. Okay. Number nine. The girls. Their. Bring. Their. Their. To class. Yes. Number ten. Our teacher. Mrs. Vera. Correct. Comes to school. Her. 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 de ella, ¿verdad? Mire, es mi... Ok, very good. Eleven, Josué está en inglés in... In his room. In his room, very good. His room. Nice. Yeah, very good, very good. Muy bien. ¿Ese era el tema? Excuse me. Excuse me. ¿La seis, teacher? Sue likes hair English boyfriend. Porque hablamos el de ella, ¿verdad? Sue. Sue hace el pronombre entonces. Ok, ok. Muy bien. Bueno, este era el primer tema. Possessive adjectives. ¿Qué dijimos que era un pronoun? Sustituye el nombre. Muy bien. Es una palabrita que sustituye al nombre. Entonces, si decimos possessive pronoun, estamos hablando entonces de una palabrita que sustituye al nombre. Es decir, ya no voy a decir yo my my notebook. Voy a decir it's mine. y ya no menciono más. ¿Verdad? Entonces, primero nos vamos a ver acá. Permítame. Antes de llevar... I have a question. Yes. Diga. Will you teach us the seven days of a week? I'm sorry? Will you teach us the seven days of a week? The seven... Of the week? Days of the week? I don't understand your question. I'm sorry. Seven days of a week. Yeah. You will teach us? Will you teach us? Decimos en el... That? Decimos en el... no. Días de la semana. Días de la semana. Ajá. Días de la semana. Días de la semana. Ok. Sí, pero en la videoconferencia vamos cuatro. Ok. Cuando... Ahí ya depende, ¿verdad? De cómo lo... Lo organice la administración. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está la diferencia. Mire. This is my... Ya vimos que el possessive adjective necesita este y este. Pero el possessive pronoun solo dice This book is mine. Yo ya no repito. ¿Verdad? Entonces, fíjese. Vamos a verlo aquí cortito. Mire. Si nosotros vemos... Acá. Fíjese que si yo repito porque el possessive pronoun es para evitar aquello repetitivo. Entonces, This book is my book. Not your book. Solo en esta he dicho tres veces book, book, book. Suena repetitivo. En cambio, yo digo This book is mine, not yours. Solamente lo dije una vez. Usando el possessive pronoun y suena mejor. Suena mucho mejor. ¿Estamos bien ahí? Yes. Bye. Ahora vamos acá. Y vamos a ver un video respecto al possessive pronoun. I need you to please pay attention. Voy a cerrar los micrófonos para que no haya interferencia. Y luego vamos a ver. Vamos acá. Muy bien. Empezamos. Me hacen así si escuchan. Please. Hi, everybody and welcome. In this video, we're going to learn about possessive pronouns. Okay. We use possessive pronouns to show that something belongs to us or something is owned by us. Okay. Or someone else. So, let's take a look at the board. Now, last time, we learned about subjective pronouns. And here they are. Okay. And in another video, we talked about possessive adjectives. And here they are. Okay. And over here are the possessive pronouns that we're going to talk about in this video. Now, possessive adjectives and possessive pronouns are the same. They show possession, which means I own something. Something belongs to me or to someone else. Okay. The only difference is that they're used a little differently. For possessive adjectives, you have to put a noun after. Okay. My dog. Okay. But for possessive pronouns, you don't have to put a noun after it. Okay. You can just say mine. Okay. So, let's go through each one. My, mine. Okay. And this is the same. His, his. Okay. For her, we say hers. We add an S. Hers. It's, its. Again, it's the same. Your, yours. We have to put an S. Yours. Our, ours. And they're, theirs. Okay. Again, I know that this can be really confusing, but let's practice some more. Okay. And let's move on to the next part. Okay. Let's practice together. Now, this is my marker. But with possessive pronouns, you do not have to put a noun after. Okay. So, I can say, this is mine. This isn't yours. This is mine. Okay. Let's look at the board. This boy has a hat. So, we say, this is his. This isn't mine. This isn't yours. This is his. The girl has a dress. This is hers. This isn't mine. This isn't yours. This is hers. Okay. Now, with its, it's kind of different. Okay. You still have to put a noun. So, you can't say, this is its. You have to say, this is its ball. Again, this is its ball. This isn't mine. This isn't yours. This is its ball. Okay. Now, we have two people who have a house. This is theirs. This isn't mine. This isn't yours. This is theirs. Okay. Now, over here, we have some books and we're gonna say that they belong to these two people. Okay. So, we're gonna use the plural be verb, are. Okay. These are theirs. These aren't mine. These aren't yours. These are theirs. Okay. And last, we have a picture of Korea. Okay. This is ours. This is ours. Okay. Let's move on to the next part. Okay. Let's look at these examples. We have to put in some possessive pronouns. Okay. That lipstick is mmm. Okay. Well, we have the noun lipstick. And usually, a girl or woman wears lipstick. So, we're going to use the possessive pronoun hers. Okay. That lipstick is hers. Okay. The next sentence. That sports car is hmm. Okay. Again, usually, a man will drive a sports car. So, we can say, that sports car is his. Okay. Now, let's look at these last two. This money is mine. Not yours. This money is mine. It belongs to me. It doesn't belong to you. It's not yours. Okay. And the last one. Dokdo is ours. It's Korea's. Right? Not theirs. Not Japan's. Okay. It belongs to us. So, we say, it's ours. Okay. So, in this video, the pronouns. Okay. We. Yeah. We stop here. Okay. Very good. I am going to open the microphones. Okay. Are we okay with this? Yes? Yes. Okay. Let's have this like quick. Let's go with this exercise. We have here the subject pronouns, the possessive adjectives, and now the possessive pronoun. You tell me. Mine. 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 This one? Yours. Yours. Okay. Here? His. His. same, right? His. His. Okay. Hers. Hers. Very good. Very good. Ours. Ours. Oh, nice. Very good. Okay. And here? Yours. Again, yours. 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 There. Yay. Great. Very good. Nice. Good. Good. Yeah. ok now let's do this one you have them here mine yours his hers ours bears i'm riding my bike the bike is mine mine the ring the ring long to lucy they are very good very good there is a book on your desk it is yours yours okay is it yours okay we have a computer the computer is ours okay that money belongs to him it is yes very good this garden belongs to them it is theirs good good very good okay the houses belong to us they are ours i have two cats they are mine 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 okay are those two hands yes they are yes they are hers 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 are these balls the children's no they aren't very good they aren't there yes great very good okay let's go let's go nice applause for you that was great like very good mire hemos cubierto dos temas en una videoconferencia los felicito y les agradezco su compromiso de verdad con este proceso de aprendizaje muy bien el día de mañana el día de mañana iniciamos el siguiente tema de la sección 4 que es the present continuous así es que ese tema lo vamos a desarrollar en dos sesiones verdad en la de mañana y el jueves vamos entonces con the present continuous y pues los invito a que nos conectemos siempre mañana a la misma hora avancemos en la plataforma lo más que podamos ok y si hay algún ejercicio me deja saber o trae el número y lo desarrollamos aquí todo es eso y y y y y y Thank you very much. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Good luck.